Los campesinos escucharon la exposición. Yo fui el primero en sorprenderse al encontrarlos en esa prueba. La fotografía que ustedes vieron, Higgins me la dio. Él trató de venderme las pruebas que ustedes encontraron. Supongo que me buscó una vez que se dio cuenta que no iba a poder extorsionar a cosas. Salaron algo en tu celular para escucharte y espiarte. Palermo, who else? Entonces, que se calle la jeta se me va a olvidar que es parcero mío. ¡Ah, sí! ¡Muy picudo! ¡Pues vamos! Tengo noticias del cura. ¿Qué pasó? Lo tienen detenido en una unidad de la fiscalía. En la más congestionada. Así que la debe estar pasando muy mal. Buenas noches, señor presidente. Lo que sí pudimos encontrar es esto. ¡Ay! Fue la radio. Por ahí es que los vamos a encontrar. ¿Tú estás pensando en una campaña? Pero en todas las emisoras. ¿Y si aparte de emisoras usamos otra cosa? Cárteles. He visto que la calle está llena de cárteles. ¿No necesitan un mago? Pues suena muy bacano. ¿Pero de dónde vas a sacar un mago? ¡Fedor y lo trajimos de Rusia! ¿Espifanio salió con Kostar? Le ofreció extender el negocio. Lo que ustedes le presentaron solo aumentó su apetito. ¿Qué haces, hijo de la t... ¡Ey, ey! ¡Caco! 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 ¿Esta t... no se va de aquí? No hay trato. Si nosotros queremos acabar con Kostar y con Vargas, tenemos que juntar fuerzas. Valermo tiene información muy valiosa. Yo lo quiero a él en esto. También los quiero a ustedes en esto. Me están llamando. Faustino, apenas estamos escuchando tu mensaje. ¡No! ¡Esa vieja no puede estar viva! En esta computadora codificamos un audio de Faustino Sánchez Udoi. De ahí clonaremos la voz. ¿Bueno, Faustino? Sí, sí, sí. Teresita, soy yo. Vamos a ir a Nicaragua para recoger al papá de Pablo. Te voy a sacar de ahí, papá. Señores, el director no se encuentra, pero el subdirector dice que lo va a atender. ¿Cuántos entran a la oficina? En la oficina solo nosotros tres, pero los hombres no esperan en el patio. Andando. ¡Abran! El cine chico va contando cómo es la vuelta en su barrio. Comienzan las historias cada vez más temprano. Se despierta con el ruido de un aglope en su armario. Pero no olvida los tiros en su calendario. Es la cruda realidad que él te quiere demostrar. Cada paso que tú haces falso si no lo sabes dar. Lo único que sabemos hasta el momento es que el padre del tal Landero sigue acá. ¿Ya vieron al viejo? No, todavía no. Tenemos que hablar primero con el subdirector. ¿Y cómo ves la seguridad ahí en la cárcel? Se lo voy a poner de esta manera, señor presidente. Si Teresa Mendoza y su equipo quieren entrar, no les costará trabajo. Eso nos conviene. ¿Y de ellos? ¿Sabes algo? No, por el momento nada. En el pueblo nadie sospecha nada y nosotros tratamos de pasar lo mayor desapercibido posible. Señor presidente, ya llegó el subdirector. Buenos días, señores. Me comunico a conocer más tarde. Buenos días. Perdón la demora. Ustedes dirán en qué se les puede colaborar. ¿Qué es? ¿Y usted otra? No. Es un atico. Después. Ya los estoy viendo. Perfecto. Ya les aviso. Entonces, ¿quiénes entrarían a llevarse ese interno? Disculpe, pero esa información es confidencial. Además, no creo que... No entiendo. Sabemos que alguien va a venir, pero no vamos a hacer nada. Eso no tiene lógica. Es que sí vamos a hacer. Los vamos a atrapar. Ey. Ya tenemos nuestro hombre. Es el que se está tomando un trago ahora. ¿Y vive ahí? Sí. Solo. El reo no va a salir de aquí. Pero para que eso suceda, ellos necesitan entrar aquí. En su cárcel. Y ahora no me irá a decir que dé la orden a los guardias que dejen la puerta abierta. Por supuesto que no. Lo que necesitamos es que ellos crean que entraron por sus propios méritos. Siempre vienen para acá cuando terminan los turnos y solo después agarran para sus casas. Bueno, pues nos conviene que es el turno de la noche, ¿no? Ajá. En cuanto se vaya el otro, avanzamos. ¿Sí? Sí. Aparte de los guardias, ¿quiénes entran y salen regularmente de la prisión? Los familiares de los internos, los abogados, la gente de las iglesias y el personal que trabaja en la parte administrativa. Pero todos tienen previa autorización. Muy bien. ¿Usted podría facilitarnos esos registros? Ahí, dale, vamos tú y yo. Queda pendiente de que no venga nadie. Ten mucho cuidado. ¿Y se puede saber hasta cuándo van acompañando ustedes por estos lados? Pueden ser horas, días, el tiempo que sea necesario para atraparlos. ¡Voories! Tierra... ¡Vo Lives! ¡Vo電uja! ¡Vo aura! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido! Diga, si no suena una chimbada, ¿o qué? Pues ahora lo que importa es que la Sofía le entienda, ¿no? ¿Cómo va a ser mío? ¿Cómo no va a entender? ¿Es que acaso qué? ¿Cuántos gatos hay? ¿Cuántas horas grises hay? Chicos, en tres minutos sale el anuncio por Radio Total. ¿Radio Total? Ajá. Tira el numerito ahí. Eh, 89.06. 89.06. 89.06. ¿Qué tienes que cuidarte todavía, cariño? Vivian estaba muy agotada, así que me ofrecí a reemplazarla. La verdad es que esa mujer y su novio no tienen una vida fácil, ¿eh? Menos mal que tus dos amores ya están ganando dinero y les podemos ayudar. ¿Mis dos amores? Ah, ¿una manera de hablar? Claro. Una manera de hablar. Venga, Sofía. No me digas que no te has dado cuenta. A Fedor le gustas. No estoy pensando en eso. No es momento. Ah, entonces sí que te has dado cuenta, ¿eh? O es muy malo para disimular o le vale que se den cuenta. Ya. ¿Y cuál te gusta más? Mateo es mi novio, Sheila. Bueno, bueno, pero yo no he dicho nada. Es más, que coste que a mí Mateo me cae muy bien. No, no estoy sugeriendo nada. A ver, Fedor es inteligente y he vivido una vida de hoja a la mía. Y me entiende bastante. No digo que Mateo no me entienda, pero no sé, con Fedor es diferente. Y Mateo, a veces siento que busca algo en mí que no tengo, que no soy, pero me reta y me gusta. O sea, que te gustan los dos. Así que en un momento vas a tener que decidir. No. Ahora solo voy a pensar en mi mamá, en volverla a ver en los demás. Lo único que voy a pensar y que tenemos que pensar. Ok, ok, ¿vale? Me voy a mi habitación. ¿Me ayudas apagando tú la radio, por fa? Dale. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! What matters is that once the president of Mexico is working for us, we have a lot more power. He's not trying to work for us. He's trying to become our partner. Let him think what he wants. This is good for us. This is a projection of what we will earn in the next 12 months, and that does not include the profit from the sale of arms to the Mexican army and the police. That is a lot of money. Once our agreement with Vargas is in place, we don't have to worry about supply. We can set the price of cooking any way we want. Our government has been very critical of Vargas. We can't just do a 180-degree turn with our stance from one day to the next. I have some ideas on how we can justify that change to the public. Any news from Senator Garcia? My assistant has been instructed to say that my leave of abstinence is due to health reasons. Nothing serious, though. You know that Colzer is not going to believe that. I know she's not going to believe that. I just don't want this leave of abstinence to be newsworthy and everybody starts looking for me. I'm doing the same thing. I just learned that my house is under surveillance and so is my ex-wife's. This can't go on for too long. Honestly speaking, I don't think it was a good idea to authorize that trip, Senator. Do you really think I was in any position to say no to Teresa? Yeah, well, I guess you got a point there. I just hope nothing happens to them. I got no plan B. I know Teresa Mendoza and her people. And I know what she's capable of. I would never admit it to her face. But I can tell you, she is damn good. So I don't think a couple of guards in a small jail in Nicaragua are going to be an obstacle. I'm not worried about that. I hope you're right. Sofía. Sofía, te preparé una. ¿Quieres? Gracias. Espera el rato. Sofía, yo sé que en internet se encuentra todo, pero dudo mucho que encuentres ahí a tu madre o a mi Batman. Probablemente algo le pasó a mi mamá. Eso, ni se te ocurra pensarlo, ni decirlo. Cancelado. No estoy diciendo que no me dé miedo que eso haya pasado. Pero supongámoslo. Si algo le pasó a su nombre, tiene que estar en alguna parte, en alguna noticia, una página. Porque la Interpol y la DEA la están buscando, ¿no? Pues sí, así mejor que no encuentre nada. No, yo prefiero descartar. También podemos... ¿52 millones? 52 millones, ¿52 millones de qué? A ver, amigo, voy a ir al grano, ¿ok? Pero primero necesito que me escuches y sobre todo que te calmes. No te vamos a hacer nada. Aquí, mis amigos y yo, te vamos a proponer algo que te va a gustar mucho. Necesitamos que nos ayudes a entrar a la cárcel. ¿Ves eso? Todo ese dinero, que es un... de dinero, es tuyo. Sí nos ayudas. Y lo mejor es que nadie se va a enterar que nos ayudaste. ¿Cómo ves? Pero si decides no ayudarnos, nos olvidas la lana y nosotros tendremos que encontrar una forma de garantizar que no nos delates. ¿Me entiendes? ¿Siguro? No sé, te voy a borrar a gritar porque no respondo. Ven. Híjole a siempre. Esto... esto no puede ser cierto. ¿Quién no puede ser cierto? Teresa Mendoza. ¿Qué hacía en Nicaragua? No estaba en Buenos Aires. Ahí la están viendo. Esa es Elena Bocanegra. Un poco fresa el nombre, pero quién soy yo para juzgar a la Reina del Sur. Según la policía, Teresa Mendoza ingresó a Buenos Aires usando su nueva personalidad. Si a mí me preguntan, se ve padrísima. Y aunque la acusan de secuestro y asesinato, otra cosa dicen nuestros amigos argentinos. Miren esta joya que encontré hace pocos días. Hola, mi nombre es Estefanía. Y estoy haciendo este video porque quiero que la gente sepa quién es Elena Bocanegra. O más bien, quién es Teresa Mendoza. ¿La conoces? Yo no sé si esa señora es una prófuga de la justicia o no, como todos dicen. Claro que la conozco. Está por todos lados. Es más, mira, busca una reina del sur o con decisión y con ganas. Y ahí te parece. ¿Con decisión y con ganas? ¿No te acuerdas? Esa fue la frase que le dije a las chamacas de Bolivia cuando las rescatamos. Y así le pusieron el video. Mira esta otra. Esta sí me hizo reír. Eso, viejita. Saluda a la cámara. Así todos ven lo linda que sos. Yo soy Luciano. Luciano, no mames. Y esta es mi vieja. Casi que se me va. La persona más importante de mi mundo. Lo que sí sé es que esa señora me ayudó y me escuchó sin tener por qué. Desde ella, fueron ser los que me violaron el hijo de p*** y los ayudó. Esa señora es una santa. Es una verdadera santa. No quiero ni pensar en la cara que va a poner tu madre cuando vea eso. No es que no le va a gustar nada a mi mamá saber que aparte de que es conocida, se volvió toda una celebridad. Yo no tenía quita para pagarle la cirugía que necesitaba. Ahí fue cuando conocí a Teresa Mendoza. Y como pueden ver, los médicos le salvaron la vida. Me cree que no tenía por qué haber hecho eso. ¿Y ese cuántas pistas tiene? Más que el otro. 59 millones. ¿Esa señora es tu mamá? ¿Ya la habías visto antes? En televisión. En uno de esos programas que vamos por la mañana. Suscríbete ya.